El placer de presentar a los doctores Erika Camarena y el doctor Hannes Calcaño, ambos especialistas en microinjerto capilar del centro especializado en restauración del cabello Caloni Holding Group. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Hola, gracias, buenos días. Hola, buenos días. Un placer como siempre estar aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno. Bueno, doctores, le hemos pedido que vuelvan a síntesis, ya que en un primer programa que realizáramos con ustedes, ya hace alrededor de ocho meses, ¿verdad doctora? Siete meses, ocho meses, ustedes presentaron, no solo la empresa Caloni, que ustedes representan en República Dominicana, sino todo esto de lo que es el implante capilar, el trasplante de pelo, para todas esas personas que tenemos problemas de pérdida de pelo, de calvicie, etc. Vimos los tratamientos y vamos a hacer un recorrido de nuevo para refrescar todas esas ideas y todo esto de los tratamientos, pero con un ingrediente adicional, con un ingrediente adicional, porque yo creo que no hay nada, ¿verdad? Una imagen vale más que mil palabras. Yo tengo una imagen con la que yo quiero iniciar, que me mandaron ayer de nuestro amigo Manuel Tarrazo, hijo, ¿verdad? Desde México, nos mandó una imagen de nosotros, que ya dijimos en el proceso pasado y hemos enseñado parte del tratamiento, pero yo quiero poner esa imagen en pantalla. Miren esto, quítame la mosca, exactamente, ahí ustedes tienen el señor aquí, el incumbente, con una muestra de lo que es... En siete meses nada más. En siete meses. Dice la doctora, y de eso le vamos a hablar, por eso quería que todavía ese proceso no ha terminado. Ok. O sea que todavía es peor. Todavía va a seguir creciendo más cabello. Sí, porque imagínate que es hasta el año. Doctora, ¿qué vemos aquí? Explíquenos ya científicamente qué es lo que estamos viendo. Una persona, donde dice antes, una persona con problemas de... ¿qué se dice? Con problemas serios. Calvicie. Alopecia. Alopecia. Con problemas serios, ¿verdad? Alopecia. Ajá. Ahí vemos que tiene unos claros ahí en la cabeza. Unos claros. Doctora, háblenle un poquito de esto, pero eso es normal, el crecimiento en este tiempo hasta ahí y dentro de la calvicie. Esto es un... como nosotros estábamos, es un proceso normal para la edad y todo esto. O es depende de cada quien. No, el grado de alopecia depende mucho de cada persona. Por ejemplo, podemos ver un grado de alopecia avanzado en personas que son jóvenes, incluso de 25 años. Mi hijo de 33 tiene... Así como pueden ir personas a la consulta de 60 años que el grado de alopecia no es tan avanzado. Todo depende mucho de factores genéticos. Es lo que iba a decir, tiene que ver con la genética, ¿verdad? Yo le puedo decir, le vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo le puedo decir que la experiencia que uno... Vivir el proceso, vivir el proceso es... yo te digo a ti que uno al principio se preocupa, entiende que los resultados son un poquito más rápidos. Hay que verlo en este momento, ¿verdad? Ya cuando pasa el tiempo, pues realmente uno dice, ah, pero mira, todavía los tres meses... Porque es que todo comienza, lo primero es poniéndote la cabeza y quitándote lo poquito que se ve ahí, te lo quitan en la cirugía, todo. O sea, tú comienzas calvo el negocio este, ¿verdad? Doctor, la clínica Caloni, en República Dominicana, tiene... aunque tiene participación en varios países, tiene todo un sistema, y lo que hemos sido parte de esto ya uno... Yo creo que la mejor forma de transmitir este mensaje es irnos por lo que es, hablando no de la clínica, sino de cuál es el proceso para, primero, identificar cuando o no hacer... uno necesita esto, porque vemos que no es necesariamente... hay varios tipos y todo en ese sistema, pero ¿cómo inicia el proceso? Uno debe de ir... vemos que ustedes son... yo le digo pitcher y catcher, porque ellos son... uno hace la parte de la primera consulta, le llamamos así, de las evaluaciones, y la doctora es la que hace la parte de... vamos a decir, clínica de los implantes en sí. Doctor Hannes, bienvenido a Síntesis, y yo quiero que, por favor, nos hable un poquito de estas evaluaciones, cómo es el sistema, cuántas veces hay que evaluarse, y cuándo se decide, hasta que uno llegue a las manos de la doctora. Así es. Bueno, Michelle, gracias. Te digo que lo primero que hacemos es crear ese primo contacto con nuestros pacientes, para que ellos sientan la necesidad de ir a nuestra clínica a buscar ayuda, que es lo que ofrecemos en nuestra clínica. Luego de esto, cuando el paciente ya está en nuestras manos, pues nos enfocamos en hacer un diagnóstico certero para posteriormente definir el tratamiento que se va a aplicar a ese paciente. Pues como decía la doctora, en un principio del programa, cada paciente es diferente, cada caso es distinto, y podemos ver, por ejemplo, un paciente bien jovencito con un problema, diferente a un paciente que está en una etapa más adulta de la vida. También hay que destacar que depende del diagnóstico que se haga en el paciente. No todos los pacientes son candidatos a microinjerto capilar, no todos los pacientes sufren de alopecia androgenética o calvicie común, calvicie hereditaria, que es lo que normalmente conocemos. Y esto, pues nos lleva a nosotros a tomar la decisión final si es un buen paciente, o es un paciente promedio, o es un paciente que no vale la pena hacer este tipo de tratamiento, puesto que existen pacientes que se dejan avanzar mucho en el tiempo y no buscan ayuda a una etapa temprana, y sabemos que todo lo que en medicina es muy avanzado, todo lo que en medicina tiene un grado muy elevado, pues es poco lo que se puede hacer y los resultados van a depender de esto. Cuando usted dice que es poco que se puede hacer, y a principio del programa hablábamos de la zona donadora, ¿de eso se trata? Cuando ya tú no tienes, ¿de dónde se consigue el cabello que te van a colocar en esas áreas? ¿De otra persona o necesariamente de ti mismo? Hablan un poquito de eso, ¿de cuándo no se puede? Cuando hablo de que es poco lo que se puede hacer en algunos casos, me refiero a que hay que valorar diversos factores para determinar si un paciente es buen candidato o es un candidato promedio para hacer el microinjerto capilar. Estos factores, como tú bien mencionabas, uno de estos es la zona donadora, depende mucho del paciente, depende mucho de la genética del paciente, y esto ya lo identificamos a la hora de la valoración, si tiene una buena densidad, si ese cabello vale la pena, por ejemplo, tomar una buena proporción de este cabello para colocarlo en la zona de necesidad. ¿Siempre se toma de la misma persona? Sí, es un injerto autólogo. No podemos decir que no se puede hacer de otra persona, pero eso conllevaría ciertos riesgos, por ejemplo, y elevados costos, puesto que es como hacer un trasplante de un corazón, ¿verdad? Tenemos que hacer estudios de histocompactibilidad, inmunodeprimir al paciente, y al final tiene la probabilidad de que rechace ese injerto que viene de otra persona. Así es. Entonces, lo más recomendado y lo que normalmente se hace a nivel mundial es tomar del mismo paciente, claro, que hay zonas por excelencia, como son las zonas inferiores, aquí, por ejemplo, las laterales y la posterior, son zonas por excelencia para tomar... Eso es lo que le iba a preguntar, ¿por qué la calvicie no comienza por aquí, sino comienza por arriba? ¿Hay algún problema? Pero la doctora me dijo que uno nunca se queda calvo desde atrás. Cuando tuve la gente calvo entero, es porque se decidió quitar todo, pero la calvicie allá atrás no está... Por eso, le iba a preguntar, ¿hay una diferencia de temperatura, de irrigación sanguínea? ¿Qué es lo que sucede? Que en esta parte nunca se queda calvo, pero sí aquí arriba. Eso tiene que ver con el tipo de alopecia. Eso ocurre en lo que es la alopecia androgenética. ¿Por qué razón? Porque esta zona no tiene los receptores que captan la DHT, que es la que ocasiona la pérdida de cabello. Por esa razón, como dice mi compañero, esa es la zona de excelencia para lo que es el trasplante capilar. Por ejemplo, ya sí tiene otro tipo de alopecia, una alopecia areata, sí se puede ver afectada esta zona. En la única alopecia que no se ve afectada es en la genética de androgenética. Siguen llegando los calvos al estudio. Ya empezaron a llegar. Empezaron a llegar todos los calvos. Pero de todas maneras, entonces ya eso, digamos que cuando ustedes hablan de androgenética es específicamente en los hombres. ¿Qué sucede con las mujeres? No necesariamente. La androgenética puede afectar también en las mujeres, sin embargo es un grado menor y el patrón que llevan las mujeres es diferente porque no es como los hombres que usualmente comienzan retrocediendo entradas, aclarando lo que es la parte de la coronilla. En las mujeres es más central, comienza más o menos en la línea media y se va diseminando. Cuando vemos los tratamientos y ya uno realiza visitas periódicas, por ejemplo al centro Caloni, uno ve que hay otro tipo de tratamiento y que no solo es en la, aunque no son tan frecuentes, pero la gente va en búsqueda de resolver su problema. Hay gente que así como tú ves los centros de láser, la gente quitándose la barba y despilándose para que no le salga más nunca barba, allá vemos que hay gente que se quiere hacer un rellenito porque aquí no le sale barba, o lugares donde se puede hacer trasplante e injerto capilar. Sí, bien como dices, diversos tipos de tratamiento dentro del microinjerto capilar se puede implantar el cabello en diversas zonas, hay personas que tienen deficiencia en sus cejas, entonces van allá para recuperar, reestructurar esa zona. Ah, pero qué interesante, porque ahora que están tan de moda las cejas muy pobladas, me imagino que tienen muchos clientes, muchas clientas. Siempre hemos tenido muchos clientes porque en el caso de los hombres, pues comúnmente utilizan unas cejas más pobladas que las mujeres, y ahora como decía nuestra conductora, pues las mujeres también quieren tener una ceja más poblada. En el caso también de la barba, pues la barba se está utilizando mucho, ahora de utilizar una barba bien frondosa, bien llena, bien tupida, y los pacientes acuden a la clínica en busca de estos servicios. Es anticlota de moda. Así es. Destacar que la alopecia androgenética, pues el término hace referencia no que se expresa solamente en el hombre, sino también en la mujer, pero es como algo que relaciona el tema genético, el tema hereditario con la presencia de los andrógenos, que son las hormonas. Masculinas. No masculinas, sino que tienen mayor presencia en el hombre, o sea, unos mayores niveles en el hombre, pero que la mujer no está exenta de tener niveles de andrógenos también en su cuerpo. Tiene que tener un poquito. Así es. Exacto. Cuando fuimos a la primera evaluación, inclusive vi parte del video, vamos a poner el video de la empresa, que veo ahí que hay unos aparaticos con los que se evalúan, que te pueden ver realmente. Uno con una luz azul, ahí se veía así. Vamos a verlo. Doctor, ese proceso de evaluación, estos equipos, porque no solo, ya en el programa pasado vimos los entrenamientos que tienen ustedes, que realmente uno no se imagina hasta dónde hay que saber tantas cosas para hacer estos tratamientos. Esa es la parte de la evaluación, ¿verdad? O sea, ese aparato te enseña, en esa pantalla que está al lado, te enseña realmente la cantidad de cabello que tú tienes o los problemas que uno puede tener. Esa es la parte realmente final de la evaluación, porque la evaluación es un conjunto de pasos que se van dando, o sea, en donde la relación médico-paciente se establece en un primer orden para obtener todos los datos que van a llevar a ser factible el tratamiento que se vaya a aplicar, puesto que el cabello no es un ente aislado en la persona, sino que es parte de la salud y expresa muchas veces el estado de salud en el que se encuentra dicho paciente. Pues nosotros lo que hacemos en un primer orden es tener un diagnóstico presuntivo ya por nuestra experiencia, nuestra experticia en el tema, y al final esto nos ayuda a confirmar ese diagnóstico mediante la observación ya a un nivel más microscópico, diríamos, pues nos ayuda a confirmar este diagnóstico y determinar si realmente este paciente está padeciendo alopecia androgenética o está padeciendo algún otro tipo de alopecia. Eso es interesante para saber cuál es el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de una persona que haya tenido que pasar por un proceso de quimioterapia, ¿se puede utilizar este tipo de procedimiento también? No, puesto que el proceso de pérdida de cabello o alopecia secundaria a quimioterapia es una alopecia que es inducida propiamente por un recambio que se produce acelerado en el folículo, puesto que estamos ante un paciente que está pasando por un proceso de estrés fisiológico que se está produciendo en todas las células a nivel del cuerpo. Recuerden que la quimioterapia va enfocada a células cancerígenas, pero también ataca células sanas, células que no están padeciendo o no son parte de ese proceso de cáncer. Doctora, cuando el doctor Hannes llega a un paciente a la clínica Caloni, lo evalúa, llega a un acuerdo con el paciente, determinan que sí que califica para un determinado tipo de tratamiento de implante capilar, entonces se van a poner los cabellos por fin, ya que le asignan la fecha para realizar este procedimiento. Ahí usted recibe a ese paciente. Háblenos del proceso en tiempo y del tipo de tratamiento que ustedes aplican en este momento, porque hay muchos mitos, inclusive con personas que se realizaron estos tratamientos hace años, donde la gente de la zona donadora, inclusive hacían correas de extracción de piel para sacar tiras, y a veces tú te quedabas con una cicatriz debajo del pelo toda la vida. Y vimos el proceso que usted nos explicó, lo vivimos, y vemos que todo esto es muy diferente. Estamos hablando de horas con extracciones de uno a uno. Háblenos del tiempo y del proceso en sí, cómo sería un día y el tipo de tratamiento que ustedes hacen para realizar este implante. Ok, primero ya cuando el paciente tiene fija su fecha, lo conocemos, lo discutimos, el doctor o la doctora, que no se encuentra con nosotros, y estudiamos bien su historia al médico. Ya luego, cuando llega el día de su procedimiento, primero hacemos un diseño que sea adecuado para el paciente y un diseño siempre pensando en el futuro, porque no se trata solamente de hacer algo para que el paciente se vea bien los primeros dos años, sino un diseño que en 10 años el paciente se siga sintiendo bien y se siga viendo bien, que eso es muy importante, porque muchas veces tienen en mente un diseño pensando en el ahora, pero el injerto es permanente, al menos que haya algún trauma o alguna herida profunda. Entonces, por eso siempre es importante discutir con el paciente, llegar a un acuerdo con el diseño. Ya una vez que tenemos todo eso claro, entonces pasamos a lo que es el procedimiento en sí. La primera parte es la extracción. La extracción se toma unas horas, depende mucho del tipo de cabello. Y ya se hace uno en uno, ¿verdad? Sí. Esta extracción no es una tira, como se hacía antiguamente, sino nosotros sacamos uno a uno el cabellito, siempre cuidando la zona donadora. Es decir, dejamos tres, cuatro, sacamos uno, para que así cuando el cabello comience a crecer, nos tape donde nosotros sacamos el cabellito que vamos a injertar. Una vez que hacemos la extracción, le damos al paciente un chancecito, si desea ir al baño o si quiere comer algo. El tratamiento dura de acuerdo a la cantidad de cada paciente, ¿verdad? De lo que le puedan extraer, ¿verdad? Exactamente. Y obviamente de cada paciente en sí, porque en medicina dos y dos no es cuatro, cada paciente es completamente diferente. Esa zona donadora entonces se trae y luego viene el proceso de colocar todo esto, doctora. ¿De la misma forma, uno a uno? Uno a uno. Uno a uno, ya en este caso el paciente está cómodo, está boca arriba, puede ver televisión, usar el celular, mientras nosotros estamos trabajando. Realmente es un procedimiento relativamente cómodo, porque el paciente no tiene una sedación completa, sino es simplemente... Solamente que está tranquilo. Es local y él puede, si necesita trabajar a través del celular, puede hacerlo, pero con eso no hay ningún inconveniente. Porque lleva su tiempo, ¿verdad? Eso no es fácil y si hay cabello a cabello, ¿cuántas horas puede durar? Lo hacemos en un día. El paciente es citado a las nueve y ya en el transcurso de la tarde estamos terminando el proceso. Porque hay momentos de descanso, ¿verdad? Sí, claro. Bien, bien. Cuando este proceso, háblenos de dolor, recuerdo que yo estaba despierto, aunque yo soy dormilón, me duermo fácil, pero el tema del dolor molesta, hay anestesia o hay un calmante, ¿qué se le da a los pacientes? La anestesia que usamos es anestesia local. Realmente no es un dolor per se, simplemente un poquito de molestia mientras estamos haciendo la infiltración, pero luego el paciente no siente dolor, simplemente siento como le trabajo en el cuero cabelludo. Pero dolor en sí, no. Una pequeña molestia. Doctora, cuando ese paciente se va para su casa, que yo recuerdo que uno prácticamente, porque a uno lo afeitan entero, ¿verdad? O sea, uno queda casi calvo. ¿Cuándo, cómo es el proceso ahí? ¿De cuándo vuelve donde usted? ¿El proceso de recuperación? ¿Qué tiene que hacer? Sí, usualmente para nosotros lo más importante son los primeros 10 días, porque es cuando el folículo se adhiere bien al cuero cabelludo. Nosotros le damos indicaciones, obviamente dependiendo de la zona y de cada paciente. Nosotros nos estaremos viendo a los 10 días y luego de ahí de manera recurrente, dígase cada dos meses, cada tres meses, para ver cómo va la evolución del paciente, hasta que completamos el año y dos meses. Y esos primeros 10 días, ¿puede dormir como quiera? ¿Hay que hacer algún cuidado especial? ¿Un lavado especial? ¿Qué es lo que se hace? Sí, necesita hacer lavados, pero es un lavado que se enseña al paciente cómo hacerlo en la clínica. Ok. Todos los cuidados que nosotros le indicamos al paciente, nosotros se los enseñamos. Y eso es lo más importante, porque esos folículos están colocados, ¿verdad? Así es. Y el poro, ¿cómo es posible que ustedes puedan colocar dentro del poro de la piel ese folículo? Eso es algo... Cansón. No, no solamente cansón, sino lo pequeño que es. Mira, yo quiero pedirle a Eduard, vamos a ver, a ver si la producción tiene... Póngame la foto del procedimiento mío. Vamos a hacer... Los siete meses. Lo de los siete meses. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, eso que ustedes están viendo, lo claro, ¿verdad? Donde está la calvicie. Era la zona donde se colocó, en la parte grande se coloca más cantidad que en la parte trasera. Pero fíjense que cómo los resultados cuando salen bien, salen bien, o sea, se tapa completo. Yo quiero, yo quiero ahora que aquí, yo les voy a enseñar, aunque sea un poquito informal, aquí. Ajá, ahí está. Miren, eso allá atrás, ella le estaba explicando ahorita, la zona donadora, ¿verdad? Eso que ustedes ven aquí, de ahí fue que se hicieron las extracciones. Ok. Para que vean, cuando ella dice, yo saco uno de cada tres o cuatro, fíjense cómo vuelve normalmente a una condición en la que tú no vas a decir... No es que le va a quedar un claro aquí abajo para tapar. No, claro que no, yo creo que la mejor forma de ver, porque es que ahí uno, todo el mundo tiene mucho, mucho, mucho pelo. Hay que ver también, y es bueno que se ponga la foto, del tema de la televisión, con las luces de la televisión, es muy difícil, porque la gente puede ver normalmente. Ahí vemos diferente. O lo que no es, miren, miren por ejemplo, eso, miren por ejemplo, la, la, los resultados de todos los lados, ¿verdad? Y le salieron canas también, perdón. Bueno, lo que pasa es que las canas van acorde con, con, con lo que... No, no es que, no, le salieron sus canitas ahí adelante también, con los cabellos nuevos. Ya eso, ya eso es normal. Ahora, allá me cancelaron. Y hay que hacer énfasis, Michelle, que dependiendo del grado del paciente, muchos pacientes llevan más de un procedimiento. O sea, hay que hacer énfasis que tú tan solo tienes un procedimiento y vemos todo este cambio, ¿sí? Y que en algunos pacientes ya cuando se hace un segundo procedimiento, pues el cambio es todavía más, más, más marcado. Bueno, pero doctora, es que usted me explicaba a mí que, y es una, que la verdad que, si tú tienes un porcentaje de, de, de zona que uno elige donde, nadie se va a poner el, 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 si solamente te vas a hacer un tratamiento, te lo va a poner todo en la coronilla que hasta tú te lo pones aquí adelante. Pero, para, para desdecirme como Melton Pineda, que se, se desdijo cuando dijo una cosa, yo quiero decir, al decir que tiene canas, quiero decir que es algo, un crecimiento totalmente natural, como el resto de la cabeza. Así es. A eso me refería con las canas, ¿no? Sí, y realmente, o sea, no vamos a hacer un apartheid con, con, con las canas, con las canas, o sea, no es que vamos a elegir solamente el cabello que está oscuro, las canas no, o sea, todos los cabellos. Porque, ¿cuál es el, antes, y, 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 cuando una persona se hacía un injerto, primero quedaba como, como que tenía una peluca, que se, se veía mal, pero ahora es totalmente natural. Sí. Nosotros, porque sabemos que él se ha hecho este procedimiento, pero una persona que lo conoce a él ahora, no, no, jamás va a decir el que tiene un procedimiento de un microinjerto en la cabeza, porque no se ve, no se ve como, como algo que no sea natural. Claro. Eso tiene que ver mucho con el criterio médico de la empresa, eso tiene que ver mucho con los criterios éticos y también nosotros hay que destacar que actualmente, Michelle, este tipo de, vamos a decir, las técnicas que se utilizan son parecidas y se utilizan en diversas partes, ¿sí? Pero lo que va a hacer que este procedimiento sea diferente, lo que va a poner el punto diferenciador o el valor añadido al servicio que estamos dando, son los pequeños detalles, porque sí pueden ir a un lugar, pueden ir a diversos lugares a ponerse cabello por cabello, pero no se coloca de la misma manera, las herramientas con las que se extrae el cabello pueden ser parecidas, pero no son iguales. O sea, nosotros tenemos una estructura ya montada de más de 20 años de experiencia, tenemos institutos de investigación, estamos avalados por universidades como la Universidad Autónoma de Guadalajara. La semana pasada nosotros referimos un paciente a la clínica de ustedes de Dallas. Exactamente. O sea, cuando tú estás en Estados Unidos, todo lo que conocemos, lo que es operar la medicina en Estados Unidos y la estética, sabe muy bien que la FDA no da las certificaciones si no están bien avalados los centros. Ustedes tienen centros en varios países. Tenemos centros en más de ocho países actualmente. ¿Cuántos centros tiene Caloni en el mundo? Caloni tiene 22 centros actualmente. ¿En ocho países? En ocho países. Estamos abriendo nuevamente, vamos a abrir Dubái y Shanghái. Pero cuando vemos que una clínica de la tala de Caloni está presente en superficies como Europa, Estados Unidos, tenemos que saber que es una clínica que tiene estándares de calidad muy altos. Inclusive, cuando usted va a nuestra clínica aquí en República Dominicana, usted ve el estándar de calidad, la estructura que usted ha estado, Michelle, y usted se va a sentir como que está en los Estados Unidos, porque es un lugar totalmente apto para desarrollar una medicina de alto nivel como la que nosotros desarrollamos. Me impresiona, Omar. Yo en el programa pasado le conté mi experiencia. Yo caminé varios centros en República Dominicana, y no podemos decir que, hablando de porque no me hice el tratamiento en ninguna hora, cuando llegué a Caloni fue independientemente de cualquier tipo de relación, yo sí te digo que la relación y el trato, que es por donde inicia, y la seguridad de tú ver un centro que esté en diferentes países y avalado donde está avalado, te da una tranquilidad muy grande. Sí, sí. Porque tú, por ejemplo, puedes decir, mira, la primera vez que yo me hice una evaluación, a mí me ofertaron un tratamiento con la cicatriz. Yo no quería tener una cicatriz de pulveridad. Cuando cambiaron los sistemas, ya yo volví a pensar en hacerme un tramplante de un injerto. O sea, no, no, el lugar habla mucho y el trato es importantísimo. Ojalá y la gente lo pueda percibir. Doctor, la clínica, tú realices el tratamiento, pero veo que, y lo estoy viviendo, que hay un acompañamiento permanente con el paciente, independientemente que decida hacerse otro implante o no. Claro. ¿Cuánto dura esa relación? Yo recuerdo que yo voy donde la doctora, primero a los 10 días, después a los 15 días, luego una vez al mes. ¿Cómo funciona? ¿Hasta dónde tendremos un acompañamiento permanente? Realmente Caloni te acompaña para toda la vida. O sea, mientras tú tengas cabello, mientras tengas ese padecimiento, que es un padecimiento que nunca desaparece. Pero con el tratamiento en sí, después que tú te realices, ¿hasta dónde hay que estar evaluando cómo va el proceso hasta el año? Para vigilar ese tratamiento, hasta el año y dos meses. Hay que decir que la evaluación es una evaluación conjunta. O sea, usted está tanto en la mano del médico evaluador, en este caso, y también en la mano del médico que le va a injertar. Pero muchas veces es una sinergia que se hace entre los profesionales de la salud, que estamos presentes allá en Caloni, para que este paciente obtenga los mejores resultados de acuerdo a las expectativas con las que llegó a nuestro centro. Entonces, ese acompañamiento es un acompañamiento de un año y dos meses por el cual el paciente tanto va pasando por la mano de la doctora como va pasando por la mano nuestra para ir verificando y certificando que este procedimiento está dando los frutos esperados. Entonces, este acompañamiento básicamente se hace porque muchas veces el paciente desconoce a profundidad todas las cosas que hay que tener en cuenta para que este cabello surja de la manera esperada. Doctora, aunque no vamos a decir todos los detalles del proceso nuestro a nivel de cuando algo salió mal, en el camino, porque recuerdo que yo comencé a hacer como unas ampollitas en la cabeza, algo que yo hacía normal antes del proceso. O sea, la doctora, yo vi que usted toma el paciente y le cae arriba en una forma diferente. O sea, ese seguimiento cuando alguna cosa sale mal, independientemente de si el paciente tiene la culpa o no, riesgos de este procedimiento. ¿Tienen ustedes riesgo o de que las cosas no salgan bien? Hablando de que le hice el trasplante y no funcionó, se le cayeron. O vino un paciente y se lavó la cabeza con un químico y dañó el procedimiento. O se rascó muy fuerte y se arrancó los implantes. O problemas que tengan que ver, por ejemplo, se me hizo una infección un paciente que no quería, pero hizo todo bien, pero hizo una infección. Háblenos de esto a nivel, el proceso posterior al porcentaje de éxito. Nosotros tenemos un 98% de porcentaje de éxito. Cabe recalcar que el procedimiento depende mucho tanto de nosotros como del paciente. Por eso es muy importante para nosotros darle ese seguimiento continuo. Porque hay muchos factores que no pudieran tener nada que ver con el injerto que pueden afectarlo. Dígase si el paciente tiene alguna duda y usa un champú sin preguntarnos, que es muy erosivo, que le causa irritación, o va a algún lugar donde toma alguna infección, o se enferma. Se enferma, tiene algún tipo de enfermedad grave que puede afectar el injerto o el cabello en general. Entonces, por eso es muy importante para nosotros, independientemente de cualquier cosa, que el paciente sepa y se sienta en confianza de siempre acudir ante cualquier duda, independientemente del tamaño de esta duda. Cuando usted nos realizó el procedimiento, yo recuerdo que tuve la suerte de que en mi proceso de evaluación ustedes los dos estaban, o sea, tanto el doctor Hanes como usted. Y yo recuerdo que en un momento dado el doctor me explicaba cómo funciona, pero usted dijo, oye bien, es que lo que tú tienes, ponme la foto, las tres fotos juntas, usted me dice, mira Michelle, es que esos cabellos que a ti te quedan, yo te los voy a rellenar con los que te voy a quitar de atrás. Bien. Pero eso que tú tienes, a ti se te van a caer eventualmente si no los cuidamos. O sea, que es otra cosa que la gente no sabe. O sea, yo no fui a Caloni el día que ya yo había perdido todo el pelo que yo iba a perder, sino que yo fui durante este proceso. ¿Puede ser que yo al final termine solo teniendo en mi cabeza los cabellos que usted me puso nuevos y que todos los anteriores se terminen de caer? Sí. Sí. ¿Y qué entonces usted me explicó que hay que hacer para que eso no ocurra? Para que la gente sepa lo del seguimiento y lo importante de qué estamos hablando. No, en los seguimientos, por ejemplo, le vamos indicando al paciente o champús, lociones, pastillas, todo depende mucho del grado de alopecia y lo que el paciente necesite, porque obviamente cada tratamiento es individualizado. No se le puede dar lo mismo a todos los pacientes, depende mucho del paciente. Pero recaemos en lo mismo. Es muy importante el seguimiento, porque no es solamente cuidar el injerto, sino cuidar el cabello nativo, porque no hacemos nada injertando, perfecto, el injerto dura, no hay problema en cuanto a la afectación genética. Pero si el paciente no cuida o no sigue nuestras sugerencias de lo que tiene que hacer para que ese cabello nativo permanezca, eventualmente el cabello nativo puede seguir adelgazando y luego caer. Bien. Doctor, el Centro Caloni, usted habló hace un momentico, de que utiliza ciertos equipos para manipular tanto la extracción como para implantar los cabellos en las personas. Estos equipos tienen un costo y son individualizados. Claro. Uno que investiga un poquito dice, pero ven acá, si una gente usa un equipo diferente, no es lo mismo que un equipo que te cuesta mil y pico de dólares por paciente y tú lo terminas y lo botas. Exacto. Entonces tú arrancas, pero eso te da seguridad. Claro. Hay mucha gente haciendo todo esto en diferentes países. El otro día veníamos en un avión y dicen, no, que la gente va a Turquía, porque en Turquía se hacen, es el país donde se hacen decenas, miles de trasplantes todos los días. Ellos tienen turismo de implante capilar, pero hay de todo. ¿Turismo de calvo? Sí, sí, turismo de calvo, pero hay de todo. Aquí en República Dominicana también ocurre, ustedes tienen muy buenos centros, como en el caso de ustedes, pero también hay de todo. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo quiere hacerse un implante capilar. Entonces usted le pregunta a cualquier persona que no quiere un chin, quiere un poquito, uno quiere una barra, es un tema de costo y de seguridad en el procedimiento, porque primero la gente quiere estar sano, no quiere tener un problema. Claro. ¿Hasta dónde ustedes pueden competir con todo esto que se da en República Dominicana, en el caso que estamos hablando, de gente que están haciendo esto, ah, sí, hacen esto, ah, pero ya eso está por los 2 mil dólares, pero tú te das cuenta que al final es que no están haciendo, no tienen una inversión segura en ti. ¿Qué se hace en este sentido? ¿Se le explica a los pacientes la seguridad que le dan eso o se le busca la vuelta? Lo primero que se debe tener en cuenta es poner en una balanza costo, beneficios, riesgos, ¿sí?, y calidad del procedimiento. Puesto que cuando nos vamos a poner en manos de un centro, de un médico, o de un profesional de la salud, debemos pensar que en nosotros lo que hay en nuestro cuerpo es un recurso limitado y no renovable. O sea, usted tiene que cuidarse. ¿Limitado y no renovable? Limitado y no renovable. Hasta el cabello es así. Entonces, nosotros como clínica tenemos que mantener unos estándares de calidad, repito, que estén por encima del promedio. Además, nosotros somos multinacional y las multinacionales, más en el tema médico, se deben respetar. Sí, pero si nosotros evaluamos lo que vemos, le decimos que dentro de igualdad de condiciones, ustedes entonces son los que mejores ofertas o paquetes o le tienen a los pacientes. Porque si tú dices, ah, pero en estos dos sitios me están brindando médicos calificados, buenos equipos, equipos individuales, los mejores instalaciones, todo, uno evalúa todo. Entonces tú dices, ah, pero entonces competimos bien con respecto al mercado. Tratamos de mantener la balanza en equilibrio. O sea, equilibrio precio, porque para mantener una estructura así, como la que tenemos montada en Calón y un sistema así, un protocolo como el que llevamos, pues eso tiene sus costos. Como decías, no es lo mismo reutilizar las herramientas por cada, en diversos pacientes, que hacerlas con un solo paciente y desecharlas. En Calón y todo lo que se utiliza, se utilizó con Michelle, por ejemplo, se desecha. Es tan así que al paciente, pues confiamos en lo que nos dice en su historia clínica, no sufre de enfermedades, si sufre, pues se toman en cuenta, pero confiamos en esto y no les exigimos analíticas a menos que tenga una enfermedad de base. Pues si tiene una enfermedad de base, hay que tomar las precauciones necesarias. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, que también se dice que provoca pérdida de cabello, ¿se puede solucionar con el microinjerto? No toda la pérdida de cabello se soluciona con el microinjerto. Es un tema de, por ejemplo, aquí en República Dominicana pasa mucho con los pacientes que, como Michelle mencionaba, dicen, oye, me voy a dejar caer todo el cabello para cuando no tenga cabello ahí arriba, entonces me voy a injertar. No es así. Debemos cuidar el cabello nativo que estaba y en el caso de los pacientes que tienen una enfermedad de base como un hipotiroidismo, se pueden dar casos de caída en donde se da algo llamado fluviotelógeno, que es un recambio acelerado de las fases de crecimiento del cabello y entonces el paciente pierde más cabello, pues lo que se hace es tratar la enfermedad de base, pero no nosotros, porque nosotros somos especialistas en cabello solamente. Nosotros tenemos una relación interdisciplinaria con otros especialistas que se van a encargar de tratar de la mano con nosotros ese tema. La doctora me dijo tienes que cuidar el cabello que tú tienes para que no se te siga cayendo, pero si todo sale bien, el cabello implantado no se cae más. ¿Es así, doctora? Sí, es así. Por la misma cuestión de los receptores. Por ejemplo, esta zona, la zona donante, no tiene los receptores que captan el metabolito de la testosterona, que es lo que ocasiona que el cabello se comience a adelgazar y luego se caiga. Por eso le decimos al paciente que es importante nuevamente cuidar su cabello nativo para que no se le vaya a caer su cabello nativo y se quede solamente con injerto. Esa es la diferencia de todo el proceso. Sí, hay que destacar que nosotros no hacemos magia, nosotros hacemos ciencia, hacemos medicina, que no es una ciencia exacta, sí, depende de cada paciente y que el paciente debe tener un compromiso consigo mismo, una disciplina para cuidar a posterior el cabello que le quedaba en el momento en que llegó a nuestras manos. Porque nosotros no le vamos a poner de 17 años, nosotros vamos a hacer un trabajo que va a mejorar su aspecto, pero usted tiene que tener el compromiso de cuidar ese aspecto, de cuidar ese nuevo look que nosotros le estamos dando y que usted está haciendo una inversión para tener. Sí, pero no crea porque cuando hay otra parte, cuando usted dice, bueno, nosotros dos somos médicos, graduados en México, usted es especialista en lo que hace, la doctora en la parte clínica y usted, cada uno tiene su especialidad, pero cuando usted, aquí hay que tener cuidado porque cuando uno hace estos programas, que tú te estás dando cuenta que aquí hay dermatólogos que han contratado ex asistentes de empresas que hacen implante y cuando tú vienes a ver y sin ningún tipo de habilitación ni de conocimiento ni de estudio lo que tiene que ver con eso, con un asistente de, por ejemplo, una persona que trabajó en un centro de, están haciendo procedimientos, aquí se puede ver cualquier cosa. Claro que es lo que pasa en Turquía, en Turquía se ha industrializado el tema del microinjerto capilar, usted va en un vuelo con 300 personas más que van a lo mismo, a una clínica. Y todo el mundo va con la cabeza tapada. En tres días le hacen los procedimientos, usted no sabe quién le hizo ese procedimiento. ¿Un turco? Exactamente, puede ser un turco, pero no sabe qué preparación tiene. Pues, nosotros pasamos por una formación bien rigurosa dentro de la empresa. La empresa hace una inversión en llevarnos nosotros a un país extranjero a prepararnos. Y hizo, por la gran cantidad de casos que tenemos, la casuística, pues tenemos una amplia curva de aprendizaje. Pero es lo mismo yo ver con una microcámara 150 pacientes mensual en diferentes países, en México, aquí en Colombia, que ver 5, 10, 20 pacientes en un mes. O sea, mi curva de aprendizaje va a ser mucho mayor y cuando yo vea a un paciente al ojo por ciento, hasta caminando en la calle, yo puedo decir, determinar ese paciente tiene tal tipo de pérdida de cabello y ese paciente es posible que sea candidato para tal tratamiento. Sí, pero hay que tener cuidado con esto, doctor, porque por ejemplo, ustedes, ustedes yo no lo veo, tienen, cuidan tanto ese tema de no abusar de los procedimientos. Yo, por ejemplo, le pregunto a la doctora, doctora, ¿usted puede hacer un procedimiento en un día? Así es. O sea, pero no más. Sí, pero cuando tú haces eso mal, que viene una persona que te dice a ti, yo no hago dos procedimientos en un día, ni siquiera todos los días de la semana. Claro. Porque físicamente no lo hace. Pero aquí aparece un genio que te dice a ti, ah, no, yo soy el que lo pongo, pero yo estoy en tres cabinas con tres hombres al mismo tiempo y lo que tienes son asistentes abriendo eso, eso tú no lo ves en Caloni. No. el que sabe y que cambia de cabina y va a la otra porque hay una persona extrayendo que no es médico. Y no es que no se pueda. Y no es que no se pueda, Caloni tiene capacidad para hacerte cuatro pacientes al día. Más sin embargo, Caloni se toma el atrevimiento y el tiempo para realizar un paciente por día. puesto que debemos invertir tiempo para que este procedimiento tenga los resultados que esperamos y sea un procedimiento que no haya de qué lamentarse luego. Bueno, vamos a ver si nosotros podemos seguir enseñándole a la gente estos beneficios de visitar la clínica Caloni y que vean nuestra experiencia. Vemos que las redes funcionan definitivamente. Dice el señor Ariel Lara que quiere un candado que cuánto vale que se hacen candado de esto. Aquí hay otra persona que menciona que si se puede que yo tengo los cabellos malos ¿me puedo poner los cabellos como la doctora? No, no puede. No, no. O sea, hay diferentes gente. Yo me quiero hacer uno. Sí, no, yo también quiero unos cabellos malos. Te queda doctor que qué tiempo dura la cita la cita de la evaluación primero que antes del tratamiento la cita o del proceso. Bueno, usted llega a nuestra clínica si hay pacientes que están tenemos dos médicos evaluando allá en nuestra clínica pues si los médicos están ocupados con pacientes usted tiene que esperar pero ya cuando pasa a la sala pues una valoración que dura de 15 a 30 minutos o sea, es una valoración rápida y además usted se va a sentir tan cómodo que usted no va a percibir el tiempo cuando pasa. Bueno, como dicen por ahí que valga la cuña ponme la foto de nuevo la de las tres que valga la cuña miren mi experiencia les puedo decir que ustedes combinan esos resultados que se ven ahí con un trato formidable y unas instalaciones excelentes por todo por personal debidamente calificado les puedo decir que tengo he tenido una de las mejores experiencias en lo que tiene que ver con un procedimiento electivo ¿verdad? electivo nadie te estaba poniendo una pistola en el pecho para hacer esto yo personalmente quiero darle las gracias y decirle que uno sabe muy bien lo que es el trato y lo que es el trabajo y en Caloni uno se hace amigo de la gente y eso es importante la gente uno se da a creer muchísimas gracias y vamos a poner la foto para que vean gracias a ti por confiar en nosotros vamos a poner la foto ahí está para que la gente vea que funciona yo no había puesto mi foto calvo nunca es muy fácil ponerlo ahora ahí tenemos la página www.caloni.do y el teléfono 829-9476-380 que llamen hagan su cita para su evaluación y que cuando llamen si nos vieron por tu programa pues digan que nos vieron por síntesis le van a hacer un combo le vamos a hacer un buen combo y además le vamos a dar una valoración sin costo para que puedan asistir allá a valorarse fabuloso muchísimas gracias gracias Michelle doctora muchísimas gracias por estar con nosotros estuvieron con nosotros la doctora Erika Camarena y el doctor Hannes Calcaño especialistas en microinjerto capilares del centro especializado en restauración de cabello Caloni Holding Group gracias gracias ya se acabó esta semana se acabó la semana y ya que tenemos mucha gente acá podemos decirlo que le parece bueno de él para adelante hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ay no me contestaron pero bueno no importa será hasta el lunes